El titular del Ministerio de la Información y Tecnología, Alejandro Peralta Biersi. ...de las cuatro redes. También le informamos que el proyecto del crédito del BID para financiar la agenda digital de los próximos cinco años ya está, hoy está entrando al Congreso de manera a tratar de tener una media sanción en diputados antes del receso parlamentario. Y le informamos también un poco de los cuales van a ser los siguientes pasos de toda la iniciativa de gobierno electrónico que vamos a tener para hacer 100 trámites públicos que hacen los ciudadanos, hacerlo todo en línea. En fin, le informamos todo un poco al respecto de cómo venían los avances de la agenda digital que muy pronto vamos a hacer un lanzamiento oficial de la agenda digital y en qué consiste y cómo va a ser el cronograma y todo eso. Trámites digitales que van a ir eliminando también la burocracia. Sí, sí, sí. También le pedimos al presidente la conformación de un comité de tecnología donde van a integrar cinco de este comité de tecnología y vamos a invitar a cuatro o cinco personas del sector privado, especialistas en tecnología para que integren ese comité y de manera también a tener una agenda conjunta porque la tecnología en la agenda digital ingresa a distintos ministerios. Entonces es importante que los ministros también estén en una mesa, en la mesa coordinadora de manera que todos estén informados y que estén y colaboren y participen y esto sea una cogestión la agenda digital, ya que por ejemplo hay trámites que nosotros vamos a promover digitalizarlos, pero son trámites propios que hoy se están llevando en algún ministerio en particular, ¿verdad? ¿Si puede recordar la inversión total de esta agenda? No, el crédito del BIP es 140 millones de dólares y el plan de ejecución son seis años. O sea que son en seis años. 140 sería para la agenda digital. Exacto, exacto. Solamente para recordar, nomás ministro, estamos en vivo, el tema de la conexión para los hospitales, ¿cuántos hospitales tendrían ya eso en diciembre, ahora a fin de año? No, la licitación es para nueve. Nosotros teníamos un proyecto de 33 hospitales, los más importantes del país, ¿verdad? Que para hacer el proyecto, para que se incluya en esta primera licitación. Por cuestiones de recursos de Itipú, Itipú pidió hacer una primera etapa nueve ahora y que en el año 2019, con el presupuesto del año que viene, hacer los 21 o 22 que faltan. Entonces, ahora ya están los nueve y en el año que viene ya van a arrancar los otros 21 que faltan. Por otra parte, ministro, el tema del veto que se dio al tema de las encuestas que dio el presidente. ¿Se habló de eso hoy que les dijo el presidente? Porque justamente es una cuestión que tocaba mucho con la libertad de expresión, libertad de prensa. Sí, realmente antes de empezar la reunión tocamos muy corto y comentó que él está muy firme en ese, muy convencido y con plena convicción realizó ese veto justamente por lo que acabas de decir. Él es un presidente que está muy cuidadoso y hasta obsesionado por la libertad de expresión. Y bueno, en parte esto está cumpliendo un poco con su manera de pensar y de actuar, ¿verdad? ¿Usted qué piensa sobre ese proyecto que se dio? Totalmente de acuerdo, totalmente. Además de lo que habían planteado, porque hay igual intenciones de que, aunque exista el veto, ahora en el Congreso traten de rechazar este veto. Sí, a ver, independientemente de que estoy de acuerdo, para mí es muy importante que exista el debate. O sea, obviamente hay gente que está convencida de que tiene que ser, de que tiene que regularse las encuestas, en particular yo no, pero hay gente que está convencida, hay sectores parlamentarios que están convencidos. Yo creo que es muy saludable que se debata, que se conozcan las distintas opiniones, que se le dé participación también a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Para qué opine? Hoy es fundamental que todos estos proyectos importantes sean abiertos, sean debatibles, sean conversados. ¿Va a haber disenso? Por supuesto que sí. Pero, por sobre todas las cosas, que sea algo que la ciudadanía entienda y escuche las distintas opiniones, ¿verdad? ¿Tendría que haber una regulación, ministro, considera usted, o usted es partidario de que ninguna...? No, yo soy partidario que ninguna. Para mí las encuestas es una expresión, una forma de la libertad de expresión y que los ciudadanos pues tienen que acceder a eso de manera libre y bueno, obviamente después queda en cada autor o ejecutor de las encuestas en hacerlo lo más responsable y después la gente termina escogiendo la que tiene más creibilidad y desechándola que tiene menos creibilidad. Pero es un proceso ciudadano propio, más así. ¿Sean amañadas o de cierta manera tocadas en esos resultados? ¿No afecta al sistema electoral como algunos indican que sí ocurrió en estas últimas elecciones? Y sí, algunos pueden tener esa opinión, ¿verdad? Pero pienso que eso tiene que ser conversado y obviamente hay personas que van a pensar de esa manera y otras personas que van a pensar diferente, ¿verdad? ¿Hay alguna otra reunión que va a tener hoy el presidente aquí antes de ir a San Bernardino? No, ahora está en su despacho y bueno, ahora ya va a San Bernardino para compartir el día de los adultos mayores en el predio ahí del ex-hotel IPS. ¿Aparte de garantirse, prever alguna otra actividad? Que tengan conocimiento en los ahora. Dale, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ministro.